Es el momento de recibir a una persona que hoy no viene sola y estamos muy contentos de que venga acompañado de su guía espiritual, su referente, su gurú, su luz en la tormenta. Soy su musa. Su musa. Exactamente. Hoy viene Carlos Marco, acompañado de Esperanza Gracián. Estaba pidiendo la ganada mucho este acontecimiento. Y yo estaba pidiéndolo en sueños para que se cumpliera y no había forma. Porque con un féminis es imposible saber lo que va a pensar de un día para otro. Un día piensa en mí, al día siguiente se olvida. Pero Esperanza, tú en realidad ya sabías cuándo ibas a venir. Es que la bola hay cosas que no me contestan. Pero me ha contestado cosas tuyas. La bola es caprichosa. Hola. Hola. Hace mucho tiempo que no te veía. ¿Os conocíais también? Nos hemos cruzado rápido en el baño y justo no me ha dado tiempo a saludarle. Y cuando he salido digo, voy por corriendo. ¿De qué hemos sido los compis de Telecinco? ¿Pero a quién no conoces tú, Lorena? Yo es que conozco a todo el mundo, la verdad. Esperanza, vente mañana a mi concierto. Voy a aprovechar. Ay, es verdad que tú también te dedicas a eso. Claro. Qué guay. Claro, claro. Vamos primero a los horóscopos. Venga. Se dedica a ser Lorena. A cantar. A tiempo completo. O sea, cantante es Carlos. Bueno, también es regular, ¿eh? Bueno, pero Lorena es aspirante. Pero comparte el mismo signo del Zodíaco. ¿Qué son? Acuarios. Ah, mira. ¿Cómo sabe ella, eh? ¿Y en qué semana están los acuarios? Bueno. Buena para retomar una carrera admística. Esperanza, ¿acuario esta semana qué? ¿Acuario esta semana qué? Ya te lo he dicho, bueno. Regulín. Bueno. Regulín, regular. Y es que realmente todos los sinos están bien. Porque vamos a entrar en el verano. El solsticio de verano marca una nueva época. Claro que sí. Marca una nueva etapa. Entonces la energía va a venir buena y al que no le vaya bien que haga el ritual de la noche de San Juan. ¿Qué paso está? ¿Cómo es ese? ¿Cómo es? ¿El ritual de la noche de San Juan? Pues a mí el más sencillo de todos, aparte de si tenéis una fogata, hacerlo. Pero si no es, escribo todas las cosas que no me gustan que están en mi vida, todas, 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 y las quemo en la fogata. Si no, pues, no sé por qué más, claro. Y en otro lado pongo lo que quiero incorporar a mi vida ese año y lo cubro con las hojas de laurel o con algún tipo de hierba aromática, que es lo que se pone también en la fogata. Eso lo sabes tú mucho porque tú eres de allí. Pero yo en Alicante lo cubro con ya ver todo. Lo cubro en el sol. Es tu especie, ¿no? Es tu hierba aromática favorita. Yo quemo todas las cosas en la hoguera, pero luego, claro, en general me quemo yo. Pero luego pones tus cosas para ti, las que quieres, pues ya está. Está muy bien, porque tú pones lo que no quieres. Luego te vuelcas una botella de Jagger y a lo mejor sigues con eso, pero ya te da igual. Ya, eso también. Va a cambiar, va a cambiar. Esperanza, ¿es Carlos tu protegido más descarriado? Es mi crush. Es tu crush. Sí. Somos crush. Somos la envidia del Twitter. Porque cuando nosotros empezamos, empezamos a ver, ¿qué es para ti él? Pero guapa, si puede ser tu hijo, digo, o mi nieto, pero ¿y qué? Pero ¿y eso qué? El amor no tiene edad. El amor cósmico no entiende edades. Exacto. Exactamente. A nivel cósmico, la edad que es nada. Nada. Bueno, nosotros reiteraremos porque estamos muy preocupados desde este momento. Ah, es el primero de la foto. Es que yo creo que hay muchísimas envidias a tu alrededor. A ti no te pasa nada, pero te ha desestructurado también el aura. Chicos, que tenéis que ir a un taller de reparación de auras porque estáis fatales. Bien, esto fue un momento en el que le preguntamos a Esperanza cómo nos veía el aura y nos dijo que la pena total. Las teníamos resquebrajadas. Tú no dan. Esto es verdad, a mí me ha traído problema de pareja real, ¿eh? No, no, te lo prometo porque dijiste que me habían hecho sufrir mucho por amor la madre de mi novia y le dijo pues eso no ha sido tú, cariño. Eso es que hay otra por ahí que le hace sufrir. A ver, os voy a contar lo que dice el cosmos, ¿no? Scorpio, para que no sepas, eres el mejor amante del Zodíaco. Por lo tanto, subes y bajas a unos niveles tremendos. De pronto estás en el cielo o en el infierno. Si te ha tocado estar en el infierno en una temporada, pues aguántate. Un momento, para un momento. ¿Cómo sabes que ahí es Scorpio? Por la bola de cristal. No, venga, en serio. ¿Se lo ha dicho alguien o no? No, no, yo no he dicho nada. La bola de cristal. ¿Me estás diciendo que has mirado ahí? Pues no le des la mirada que tiene mi Scorpiona total. Un poco Scorpiosa. Yo siempre te la he visto, ¿eh? Eso es verdad. No te lo he dicho nunca porque es algo que no... Un momento, gente en el control. ¿Nadie le ha dicho a Esperanza que Iggy es Scorpio? Y yo te prometo que tampoco se lo he dicho, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Y a mí me ha dicho directamente, tú eres acuario como cariño. Bueno, a lo mejor sí que porque como tú trabajabas con Javi, en Que te monta feliz, eso a lo mejor, yo soy muy sincera. Vale. Pero mirad la mirada de él, si es que ves penetrando. Hombre, yo sabía que un bicho era, pero no sabía si era Scorpio. Especialmente, pero por el astigmatismo. Es el mismo, yo creo, ¿eh? El Scorpio es el mejor amante. El Zodio, pero vamos a ver, Dani, es que yo tenía muchas ganas de llegar a ti porque es que eres Géminis. Y yo es lo que siempre digo, que nunca sabes con quién te acuestas, pero nunca con quién te levantas. Eso le pasa mucho a Dani. Eso me pasa cuando me acuesto solo. No, no, no. Sé con quién me acuesto, pero nunca sé con quién me voy a levantar. O sea, las parejas tuyas me han llamado y me han preguntado, ¿ves que se levanta de una forma diferente? Pues habrás estado un rato, ¿eh? Por favor. Oh, no. Entonces, claro, las vuelves locas por eso. A veces ni me levanto, ni me levanto. Hay una amiga mía que está por ti. ¿Cómo? Venga, va, hablemos de temas interesantes. ¿Quién está por mí? Dani, nunca te había visto sonrojarte durante el programa, ¿eh? Mira, Dani, tú vas a tener que tomar dentro de muy poco tiempo una decisión importante y que no vas a saber realmente si vas a acertar o no, ni siquiera hasta el final. Pero esa decisión que la tienes en la cabecita te va a dejar tener un verano muy tranquilo, vas a decidir rápidamente y en el momento que decidas te vas a sentir muy bien. Pero recuerda, hasta el final nunca sabrás si la decisión que has tomado es buena o mala. ¿Cómo hasta el final? El final es que tu libertad va a estar por encima de cualquier atadura que te puedan dar, por muy dulce que sea. Soy como una política hablando. Bueno, pero entonces ¿lo hago o no? Lo que te diga tu corazón. No tu cabeza. Lo que te diga tu corazón. Si es perdón. El corazón solo... El corazón solo... Tiene arritmia. Tu estómago. El corazón solo me dice boom, boom. El estómago mejor que no nos cuente lo que le dice. Es verdad, el corazón no habla. Es algo que de pronto es un impulso interno que dice esto, esto. No pienses, porque como pienses la cagas. Bueno, pues entonces me compro el gato. Es que estaba ahí... Pero a ver qué signo es el gato, que no todos los gatos valen. Exacto. Un gato escorpio. Esto es verdad. Hay que estar atento al... Que me ame. Que me ame, Dios. Tu gato K, que si no es... Ay, bueno, creo que es de enero. Pero Capricornio o Acuario, porque lo mismo es Acuario como... No, Acuario no. Pues es Capricornio, porque es muy terco, ¿no? Ah, no. Hace lo que le da la gana. Es muy pesado. Pues es Capricornio. Y sí hace lo que le da la gana también. Oye, de hecho, tenéis una relación tan bonita con Carlos que la estamos siguiendo de cerca desde hace mucho aquí. De hecho, tenemos un momento precioso. Momentazo. A ver. Hay un regalito que me ha agradado. Mirad, mirad, moríos de envidia. Mi queridísimo Carlos. Con mi queridísimo Carlos Aurín, que le adoro. Es mi crush. Por favor, compraroslo. Es un triunfo. Se van a agotar. Y las contenía. Muy bien. Pero sí es que a mí... Es que luego viendo esto, ¿pero cómo no me va a ir bien? ¿Cuál ha sido la vez que más has flipado con Esperanza, Carlos? ¿La vez que más he flipado con Esperanza? Pues mira, la vez que más he flipado fue la vez que la conocí, que fue como un momento muy, muy especial, porque además yo tenía muchas ganas de conocerla, porque era, claro, tener una foto con Esperanza Gracia era mi meta desde que nací. Pero es que encima ella me dijo, pues después, a partir de ahí empezamos a seguirnos, empezó a hablar mucho conmigo y hay muchas ocasiones que yo estoy como mal, de bajón y tal, y ella me escribe y se da cuenta sin que yo le diga nada. Y te mando y me... Y me manda, me dice, me cuenta, me manda los rituales, sí, 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 sí. Yo flipo mucho cuando estoy mal, de verdad, y digo, mira, ya me está escribiendo Esperanza, o sea, ¿cómo lo ha sentido? No me das cuenta que no fallo. Oye, ¿tú cuando... Por eso no voy al médico, Nena. ¿Tú, Esperanza, cuándo notaste... No, hagas la pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Tú cuándo notaste que tenías eso? Yo... Eso, y... Que tenía... Que estaba on fire constantemente. Que tenías el resplandor. Ah, el aura. Mira, pues cuando me dijeron que era como una especie de diosa. Y me lo creí. Pero que eras gogó y te lo decías. Pues no, sí. O sea, yo esa palabra me gustó, luego ya me la he ido cambiando por musa. A ver, hablando en serio. Que esto todo el mundo vale. Lo que pasa es que yo tengo una gracia especial y llevo muchos años. Tú no habías nacido. Él, desde luego, no había nacido. Eso ya te lo digo. Pero, ¿cómo va a valer todo el mundo para saber mirando a alguien si es Géminis o es Scorpio? Pues es cuestión de aprendizaje. Llevo 30 años, 29. Es que con 29 años... Te has aplicado. Porque si no lo sé, de verdad, es que no invité, no invitarme a ningún sitio. Porque aquí no valgo para nada. Es como el chiste, ¿no? Claro. El que llama a la puerta y dice, ¿quién es? Y dice, pues vaya mierda, divino. Es que, ¿sabes qué pasa, Dani? Yo, es que eso sí que, de verdad, que lo de la videncia, eso yo creo que todos los tenemos. Y como todo el mundo sabe cantar, y vosotros cantáis de maravilla, ¿no? Pero hay unos canales en los que tú puedes entrar dentro. Y hay quien lo hace muy bien y quien lo hace mal. La videncia la tenemos todos. Todo el mundo tiene golpes intuitivos. Tú, como eres muy de aire, dices... Y luego te dices, pero ¿por qué no habré hecho yo caso a la primera intuición? ¿Sabes? Entonces, yo lo he ido, pues de alguna manera, gestionando toda mi vida. Pero yo empecé con la astrología. O sea, yo la videncia no. Luego ya, pues, vas metiéndote en otras cosas. Pero realmente lo que siempre he hecho en televisión, de televisión española, es decir... Cuando... Pues ha sido siempre astrología. Vamos ya con el consultorio de Carlos Marco. A ver, claro, me tienes que echar un cable, porque yo, a ver, yo lo que digo me lo invento. La verdad. Me gusta mucho esa información. Él tiene evidencia, me va a sustituir dentro de muy poco tiempo. Le van a dar un canal directamente en el que va a hacer un horóscopo musical. Me encantaría. ¿Eso sería nuevo? ¿O no? Sí, sí, eso sería muy nuevo. Yo lo produzco, ¿eh? Yo pongo mi dinero ahí. Venga, va. Pues lo ponemos. Los cinco euros los tenéis. De cinco euros, que te digo una cosa, cinco euros parece poco, pero me compro cinco bancos, ¿eh? Ahora mismo. Sí, ¿eh? Con cinco euros. Bueno, bueno, bueno. Bueno, esto es Yuke Arías Carlos. Venga, ahí vamos con el primero. Rocío Cabrera te pregunta. Venga, ¿algún consejo para las exposiciones en clase? A mí me da mazo vergüenza y se me olvida todo y me quedo bloqueada ahí. Yuke Arías Carlos. Pues las exposiciones era lo que mejor se me daba a mí. Vender la moto. Bueno, ya, pues como podéis ver. Yo siempre estoy exponiendo en general en mi vida, pero yo ahí en la universidad me salía, me contaba mis cosas. La verdad, si no me lo sabía, me lo inventaba. Eso es otro consejo que voy a dar, también para selectividad. Mira, si no te lo sabes, pues te lo inventas, porque cuanto más rellenes... Gracias. Porque corrigen... Eso no funciona. No, no, corrigen al peso. No, porque, a ver, el profesor de selectividad corrige cientos de exámenes. Entonces, si tú le llegas uno con un tocho así, no se lo va a leer, se lo va a leer en diagonal. Le pones palabras clave, pues hay de filosofía. Kant. La cueva. La cueva. La cueva me gusta mucho como filosofía. La cueva de Kant. De Platón. De Platón. Platón. Y entonces ya lo leas así en diagonal y apruebas. Y los tipos test, nunca muchas A seguidas ni muchas B. Porque tú, ¿cómo harías un tipo test si fuese profesor? No las pondrías todas seguidas. Sería muy fácil. ¿Tú recomiendas misma cantidad de A's, B's y C's? Misma cantidad, pero distribución distinta. Nunca seguidas. Eso, ¿cómo harías tú? Vale. Yo soy licenciado, chicos. Sí, sí. O sea, que cualquiera puede. Cualquiera, exactamente. Vamos a ver, muy importante. Antes de que tengamos los resultados de la selectividad, ¿a qué signo le va a ir mejor, Esperanza? A los que lleven laurel a la selectividad. Porque laurel ha dado muchísima suerte siempre. Es muy bueno. Claro. ¿Cómo laurel? Entonces, laurel, hojas de laurel se ponen el día antes en el libro, los apuntes, en lo que quieras. En el día del examen, aparte de todo lo que ha dicho Carlos, que ya a mí se me ha olvidado y me hubiera podido terminar una carrera entera, es el laurel lo tienes que llevar contigo y para no quedarte en blanco y para que el laurel es el símbolo del triunfo, es apretarlo. Lo apretas y entonces respiras profundamente y todo lo que sabes, lo sabes. Puedo añadir algo, en el laurel podéis escribir lo que no se os quedó. En la hojita, en la hojita, tú da pistas que en China, como copien, le meten cinco años en la cárcel que lo he ido esta mañana. Es verdad, madre mía. Sí, casi me da un ataque, menos mal que no estamos en China. Cuidado con el laurel también que ayuda a dormir. El laurel ayuda a dormir. Yo me dormí en mi selectividad en el examen de inglés. ¿Por qué va laurel? Concretamente, me pusieron un 2, no puse bien ni el nombre. Pero es completamente cierto esto. Cierto completamente, me quedé así mirando los árboles y me sobé. No me lo puedo creer. Ole, mucha tensión, mucho nervio. A mí en el examen de inglés me pusieron la radiación de una tortuga. ¿Qué te pusieron? Una radiación de una tortuga. La tortuga no sé qué, pues a que uno me consigue, imagínate la radiación. ¿Seguro que era selectividad para la universidad o para el jardín de infancia? Yo creo que tengo una carrera, pero lo mismo tengo el parvulito. Háblanos de la tortuga. La tortuga por el campo. ¿Eso es licenciado o no? Soy licenciado. Venga, higueputa. Vamos ya con la siguiente consulta. Nos dice Ceci264. Yo quería, Carlos, que siempre me hago esta pregunta. Si te fijas en una chica y ella tiene un hijo, ¿qué harías? ¿Quedarte con ella o irte? Pues yo qué sé, felicitarla, ¿no? Enhorabuena, que has tenido un hijo. A Ceci le gusta meterse en líos. ¿Tendrías una relación con alguien que tenga un crío? Pues yo qué sé, no sé. Depende. Cuando lo tengas y cuando esté yo o cuando no esté. Hombre, no, ya lo tiene. O sea, si el crío se va cuando tú estás bien, ¿no? A ver, no, que a mí cada día me gustan más los niños. Dentro de que no me gustaban, me gustaban menos 10, pues ahora me gustan menos 2. Ahora te parece que no hay que erradicarlos. No, ahora me parece que bueno. No has llegado a cero, ¿eh? No has llegado a cero, no, todavía no. Pero porque me falta edad. Chicos, que me falta edad a mí todavía para que me gusten los niños. Pero el amor, tú sabes que llega y no conoce. Ya, llega así de esa manera. ¿Le va a llegar el amor a Carlos? ¿Perdona? ¿Le va a llegar Esperanza el amor a Carlos? Ya lo tiene. ¡Uuuh! Bueno, bueno, el estable de discusión, pero la pregunta es tan directa. No tienes la pregunta. ¿Tienes a bocajarro? La pregunta es tan directa. Bueno, algo tengo, algo que puedes contar. Lo que pasa es que vamos a ver. Algo con lo que soñar. Todavía no está consolidada la relación. No. O sea que puede... Y no creo que sea consolido tampoco. Bueno, eso no lo sabemos. Hombre, es que con este Perla... De momento no. Pero los demás que sigan insistiendo, o sea... Que ahí hay mucho campo. Hay mucho campo, hay mucho laurel. Hay mucho campo. Venga, última consulta que tenemos un minuto, ¿eh? Venga. Yo quería Carlos, el huevo que usas para el ritual se puso luego para hacer una tortilla de patatas. Pregunta a Roba de Boric. Esta pregunta es para Esperanza el huevo. Este huevo, ¿sabes que le hemos dado mucha importancia a ti? Pero si era un secreto, pero... ¡Ay, para lo que se te ocurre! ¡Ay, para lo que se te ocurre! ¡A decirlo, Dios mío! No ha salido de aquí y los 700.000, oyentes. Que no tiene entonces poder, que desaparece la energía del huevo, mía el pollo. Oye, bueno, mira, a mí me contó, concretamente Rafa de la Unión, fíjate por dónde salgo esto, ¿eh? Sí, qué giro. Que le hicieron, que él era muy escéptico, le hicieron el ritual del huevo en México. En México, y le salió un bicho. Le salió tierra de cementerio, una pluma y... Que te lo digo yo, que sé cómo lo hacen. ¿Qué dónde, dónde le salió? En México, en México hace una limpia del huevo, lo que... Cuando abren el huevo es cuando juegan con que ha salido esto, huele mal, y ponen una hueva fétida y eso. Pero sí es cierto que el huevo limpia. A ti te limpio. Sí, a mí sí. Hasta que se lo conté a ellos. Dicen, claro, en el momento que yo limpio se va la energía. Pero sale de otra manera el huevo, sale más negro, sale más... Sí, sale diferente. Yo le mando una foto. ¿Te quedan los huevos negros? Tenía la pregunta. Me quedan muy ricos así, escalfados. ¿Y se puede hacer la tortilla con él? Sí, se puede hacer. Además, con bastante placer. ¿Sabes lo que sería muy guay? Quitarte toda la energía negativa con el huevo y servírselo a tu mayor enemigo. No tiene Carlos. ¿Lo tiene Carlos? No tiene Carlos. Ah, que no tiene enemigos. Yo, de momento no. Yo es que me llevo muy bien con todo el mundo. Hacienda. Uy, sí, como lo soy. Me pensaba que es el tema de Hacienda hoy. Que venía muy contento. Tu peluquero el que te hizo el rizo aquel criminal. Carlos, Marco, Esperanza, gracias por haber venido a vernos. Un aplauso muy fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!